No tengo ni idea. Y bueno, esto yo creo que me ha pasado ya varias veces y me seguirá pasando. No tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer. Quiero decir, no es que tenga que hacer, sino... o sí, o lo que debo hacer para este canal. Ya son varias veces las que he dejado de hacer contenido en él, quizá porque siempre he pensado que no se le da lo que se le merece. Y bueno, esta vez es todo también un tiempo, sin subir ningún vídeo. Esto lo he hablado con varias gente, esto lo he hablado con muchas personas. Lo que os voy a decir ahora, o sea que para muchos no será nada nuevo, para otros sí. Y no es nada así como, hey gente, que me voy a ir, dejo esto. No, no lo voy a dejar tal cual. Solo voy a subir el contenido que me vaya apeteciendo. Quiero decir, he subido ya quizá demasiadas guías, demasiadas historias, demasiadas formas de jugar, consejos, tutoriales. La gente me ha dado las gracias y me ha atacado por igual en muchos de ellos. Hay veces que ha dicho que gracias a mí han subido a oro, a platino, o lo que sea. Ahí tenemos algunos buenos casos. En el caso de Pilar, que está en platino, yo creo que es una chica que va a llegar a diamante muy pronto. Se ha tomado muy en serio mis explicaciones y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Y luego hay otros que seguirán en hierro para absolutamente siempre. Que por eso el otro día, de hecho, subí una encuesta en la que decía, ¿en qué rango has quedado? Y no puse hierro como diciendo, no, no se me ha olvidado ningún rango. Porque sinceramente ya pienso que si estás en hierro o tienes un PC muy malo y no puedes jugar bien, o simplemente has pasado de mí hasta la saciedad y no has querido mejorar y no pasa nada. La gente se lo puede pasar bien en hierro y no tengo ningún problema. Pero luego no, que me vengan diciendo, oye, que puedo mejorar, estoy en hierro, me toca gente malísima, FKs y tal. Pues mira, no, eso no es así. Pero bueno, no quería hablar de eso ahora, ¿vale? Eso es otra historia más. Eso es lo de siempre. Y lo de siempre, pues no me interesa, ¿no? Esta vez quería hablar más de eso, de que el canal, pues, bueno, canal. Para mí YouTube, me gusta YouTube, ¿vale? Creo que voy a hacer contenido muy pronto de lo que me da la gana, como llevo diciendo. No sé cómo saldrá con Valorant. Por eso tengo otros canales de aquí de YouTube, como Rikuz a la Juega, ¿no? En el que voy a ver si subo algunos juegos distintos. Lo que pasa es que pienso en YouTube del pasado, ¿no? En estos casos, y digo, joder, cuando estaba aquí la gente esta famosa, ¿no? Que es el Ser Capo, que es y no sé qué. Subían contenido simplemente jugando y podían crecer y demás historias, ¿no? Y cómo todo eso ha cambiado, ¿no? A día de hoy ya no se puede hacer. Así que es verdad que tenemos un buen papel ahora con los shorts. De hecho, yo los estoy utilizando en otros de mis canales, como puede ser Mierdiblajes. En el cual hice unos vídeos de doblajes de hace mucho tiempo. Y bueno, pues en el formato shorts están funcionando muy bien. Yo creo que ahora mismo ya la gente, el impaciente que es, está diciendo, Rico, ¿me cuentas algo interesante o me largo del vídeo? Mira, no pasa nada. Te puedes ir cuando quieras. No estoy apuntando con una pistola, ¿me entiendes? La gente que se quiere ir, que se vaya. Y ya está. O sea, yo no voy a suplicar suscriptores más. No me apetece. Mira, me acabo de olvidar de lo que estaba diciendo. Y eso es un problema, porque parar el audio para escucharlo me da a mí que no. Ah, sí, lo que quería decir era, claro, habrá alguien que está diciendo, Oye, si este es el canal de Valorant, que tienes no sé cuántos mil millones de canales. Lo cual es cierto, tengo un montón de canales por ahí perdidos. ¿Por qué nos estás contando esta chapa, no? Esta chapa la estoy contando porque es mi canal principal y tengo más de 10.000 suscriptores y de personas que a lo mejor quieren escuchar lo que tengo que decir. Así que si eres una de esas personas que escucha lo que tengo que decir, primero te voy a dar las gracias por escucharme. Porque me siento mejor gracias a ti. Y lo segundo es que el tema de los streamings, de momento lo he dejado aparcado. Voy a hacer streamings... Me ahogo con mi propia saliva. Voy a hacer streamings muy poquito, muy muy poquito, alguna vez que me apetezca. De hecho no quiero ni hacerlos ahora mismo en Twitch, ni nada por el tema del afiliado. No quiero que la gente se suscriba y cancelar el afiliado o alguna cosa y a ver qué hago. No me apetece sentirme obligado a hacer streamings, gente donándome y demás historias porque no me parece correcto ahora mismo en mi momento de vida. Y lo que sí que me parecería correcto es eso, hacer el contenido que me gustaría hacer. ¿Qué pasa? Que no puedo... Muchas veces lo pienso. Digo, me encantaría hacer gameplays como se ha hecho toda la vida, ¿no? Pero es algo que no se puede hacer ya a día de hoy, ¿no? El público que va a seguir te necesita o a los de siempre o cosas rápidas, ¿no? Ahora mismo se mueve todo en una temática muy rápida. Así que bueno, veré qué hago. Ya os digo, no os preocupéis por eso. Realmente... Yo sé que mis amigos me dirían... A ver, Edgar, tío, esto es tu hobby. O sea, ese es un hobby que tienes. Entonces, tú lo haces y si la gente te ve bien y si no, no. Y la verdad es que aunque esto que estoy diciendo me está saliendo muy, muy desordenado porque no tengo script ni nada hecho, no tienes razón, mis amigos. Yo quiero subir. A mí me apetece subir. Me apetece cada día tener más suscriptores. Y ya os lo he dicho que no pienso rogar por ni uno solo de los suscriptores más. No pienso volver a rogar por un suscriptor. No lo voy a hacer. Que si te pongo suscríbete, haz lo que te dé la gana. Yo te lo pongo, mira, te lo pongo aquí y pa, suscríbete. Venga, lo haces, no, sí, no, lo que te dé la gana. Lo que tengo claro es que me quiero divertir, por así decirlo. Pasarlo bien. Lo de todo el mundo. Bueno, me apetece subir contenido que me haga sentir bien. Y por eso tengo varios canales, ¿no? Ya os los he dicho antes. No sé si os molará cualquier cosa. Si os mola adelante. No os voy a decir que no. Pero se acabó el tema de hacer guías sin que me apetezca hacerlas. De volver a subir vídeos una y otra vez con tanto lo mismo. Porque no me llena hacer eso. No me llena el intentar conseguir visitas para que la gente obtenga una información y se vayan corriendo. No es lo que yo quería hacer. Y se ha convertido en eso. Este canal se llama Rikuzala. Y lo he convertido en Valorant puro y duro. Y me hubiera gustado que este canal hubiera sido un canal de cosas más aleatorias. Y ahora ya me da vergüenza convertirlo en eso. Me da vergüenza que no sea de Valorant. Y es que ahora mismo Valorant a mí me llama a lo justo. Ya llevo todo el acto desaparecido. Ha empezado un nuevo acto. Y estoy dudando de si jugarlo o no. Por un lado tengo algo de ganas. Y por otras me entra pereza extrema de poner streamings. O de contar lo que está pasando, etc. Así que ya veré lo que hago. Y alguno espero que esté preguntándose. Joder, Riku, ¿por qué estás haciendo este vídeo? Pues te puedo contar la de coña, la de broma. Que sería, no es que hice un deathmatch el otro día y me salió bien y quería mostraroslo. Después de estar sin jugar todo el acto. Y me salió un buen deathmatch. Una partida que juego, pues la gano. O puedo deciros que la verdad es que necesito hablar y que alguien me escuche, básicamente. Me ha escuchado ya mi chica, me ha escuchado a mis amigos, me han escuchado compañeros de trabajo. Pero es que falta que me escuchen los más importantes, ¿no? Que sois vosotros y vosotras los que me queráis escuchar. Así que me estoy planteando muy seriamente el abrirme un canal solo para hablar de mierdas de estas. Pero de momento creo que lo haré en el canal de Rikuzala Juega a partir de ahora. Porque así lo tengo un poco más de popurrí, ¿no? Voy a tener un poquito más de gameplays de porque sí. Aunque no se vean mucho, me da igual. Y de hablar un poco de las cosas. Y os lo diré. Joder, qué bien sienta. Hablar un poquito de las cosas. Sé que me dejo en el tintero miles de millones de ellas. Sé que tengo muchas más cosas de las que hablar. Y eso. He dicho que las voy a hacer en el de Rikuzala Juega. No lo tengo muy claro tampoco. Lo digo. Y a lo mejor mañana he cambiado de idea y lo vuelvo a hacer aquí. Pero es una buena opción. Que lo vuelva a hacer allí. Y nada. Solo agradeceros. Como siempre. Que estéis por aquí. Que si queréis dejarme un comentario que yo los leo siempre. Que es algo que me hace mucha ilusión tener vuestros comentarios. Que he decidido que tampoco voy a mirar las malditas estadísticas de los vídeos durante un tiempo. Así que. Si me salen bodrios. Es porque he dejado de mirar estadísticas. ¡Hala! Me las pido. Y ya. Y ya. Gracias.